Hola a todos, soy Javier Pereanes y estaré esta semana colaborando con la Orquesta Nacional de España en su serie de abonos. Los conciertos tendrán lugar los viernes, sábado a las siete y media y el domingo a las once y media, que también será emitido en directo por Radio Clásica. El programa está compuesto por uno de los conciertos más célebres de la literatura pianística romántica, que es el primer concierto para piano y orquesta de Johannes Brahms. Fue un concierto que en sus inicios Brahms dudó entre hacer una sinfonía, una sonata para dos pianos y al final decidió hacer un maravilloso concierto para piano y orquesta, que es el primero de su catálogo. La segunda parte podrán escuchar, con todo el maestro afgán y la Orquesta Nacional, la cuarta sinfonía del compositor Franz Smith. Os animo a venir a los conciertos, como he dicho antes, viernes y sábado, a las siete y media, en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música y el domingo, a las once y media, que será emitido por Radio Clásica.